En esta fiesta de Santa Rosa de Lima nos propone un pasaje el texto de Mateo, si bien no es el que seguíamos o estábamos leyendo, sino otro texto de Mateo. Y por supuesto el énfasis aquí sería hablar de la concentración, pero aprovechamos y hablamos un poco de todo lo que habla el texto. Como se dan cuenta el tema del divorcio, es un tema más viejo que el Evangelio, es sencillo. Es decir, como que a lo largo de la raza humana eso ha sido como una dificultad ahí, y más en el pueblo jurío. Bien. Primer aspecto. El contexto. Para entender nuestro texto, el contexto. Ustedes me han escuchado decir que la mujer en la época de Jesús, bueno, y todavía en algunas culturas, y todavía en unas tendencias de judíos ortodoxos, es muy radicales. Pues la mujer no tiene el valor de lo que tiene aquí en nuestra cultura occidental. Más bien la mujer era como una fábrica de ser muchachitos. Es eso. Y entonces la mujer era como un objeto. Un objeto que se tomaba y si se le ahumaba la comida, pues entonces el nivel de divorcio, entonces le doy el acta de divorcio y chao pescado. Y entonces la pobre mujer, porque se le ahumó la comida, entonces iba para la casa de los papás, y entonces pues todo lo que eso implicaba a nivel social en esa época. La mujer era un objeto. Así de sencillo. La mujer no valía mayor cosa. Y por qué es importante, por eso, a pesar de que, a pesar de, bueno, seguimos con la idea, a pesar de que la ley de Levítico decía que si una mujer y un hombre eran cogidos en flagrante adulterio, a los dos había que apedrearlos. Pero ¿a quién apedreaban? A la mujer. ¿Qué iban a apedrear a un hombre? A la mujer. Entonces la mujer no valía, vuelvo a decir, mayor cosita. Lamentablemente. Entonces, ¿quién disponía de que se separara o no se separara? ¿La mujer? El hombre. ¿La mujer tenía algo que decir? Nada. ¿La mujer podía definir sobre su futuro? ¿Sobre su presente? Nada. Nada. Pobrecitas. Nada. En ese contexto es nuestro texto de hoy. Entonces hay que entenderlo. No es el mismo contexto de hoy. Donde la mujer tiene derechos y deberes. Donde hoy se habla de la igualdad. Y donde se busca, por supuesto, donde se ha logrado la igualdad, pero también se busca en muchos otros escenarios la igualdad. No. El contexto es totalmente distinto. Que nos quede claro. Es decir, que yo para acercarme a este texto, tengo que tener en cuenta el contexto. Cuando fue escrito este texto. ¿Ok? Que es totalmente distinto a lo que hoy vivimos. Totalmente distinto. Bien. Entonces, ese era un primer aspecto, el contexto. El valor de la mujer, pues no era mayor cosita. Más bien una fábrica, hacer muchachitos. Por eso es que una mujer que fuera estéril, pues era terrible. Porque si había nacido para fabricar muchachitos y que no funcionara, pues, se había pescado. Eso era la peor ofensa que habría. Por eso era considerada que era maldita en el Antiguo Testamento. Es que era terrible todo eso, pero bueno. En fin. Primero aspecto del contexto. Segundo aspecto. La respuesta de Jesús, ante esa pregunta capciosa, porque lo quieren poner a prueba del buen Jesús. ¿A dónde se remite? La respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús se remiten o parten desde dónde. Desde la creación. Desde el origen. Es decir, la respuesta de Jesús radica en dónde. En el Creador. En el Señor. Ahí es donde Él se remite para responder. Les recuerdo el Evangelio. Yo sé que ustedes ponen mucho cuidado, pero se los recuerdo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Imagínense, por cualquier motivo. Si le mueve el arroz, se ha pescado. Bueno, en ese tiempo no había arrocito, yo creo. Él les respondió. Pero, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y la segunda respuesta de Jesús es, Él les contestó, por lo tercos que son y ellos se remiten a Moisés. Entonces Jesús dice, Él contestó, por lo tercos que son, les permitió a Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero, ¿qué en el principio? Jesús para responder a dónde se apoya, a dónde va, a dónde se remite. ¿A la ley de Moisés? No. A la creación. Es decir, al origen en Dios. ¿En dónde? En Dios. Al origen es en Dios. Se remite a Dios. De ahí parte su respuesta. No se apoya en la ley de Moisés. No. Se apoya en dónde. En el Creador. En el origen. Y desde allí que descubre que la mujer no es un objeto. Que la mujer no es algo que usted compra y deja cuando quiere y cuando se le venga en gana. No. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Es decir, que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. Es decir, somos iguales pero diferentes. Es decir, tenemos la misma dignidad. La misma dignidad. Por tanto, ni el hombre puede estar sometido a la mujer, ni la mujer sometida al hombre. Tienen la misma dignidad. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el texto? Lo que está haciendo el texto es rescatar a la mujer. La mujer no es un objeto ni una fábrica. ¿Van a ser muchachitos? La mujer tiene la misma dignidad que tiene el hombre. ¿Por qué? Porque son salidos de las manos del Creador. Tenemos la misma dignidad. Diferentes. Pero tenemos la misma dignidad. Iguales en nuestra dignidad. Por tanto, ni el hombre puede agredir a la mujer, pero tampoco la mujer puede agredir al hombre. Porque hoy se habla de la agresión de la mujer hacia la mujer. Pero también hay agresiones de la mujer hacia el hombre. No. Nada de eso. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, primer aspecto, el contexto que les decía. Donde la mujer era un objeto. Segundo, Jesús se remite y rescata la dignidad, tanto del hombre como de la mujer. Tercer aspecto. Ustedes y yo, bueno, ustedes más que yo, ustedes y yo, ustedes se casan, por supuesto. Usted opta, o más bien, antes de eso, antes de eso. Usted está llamado a realizarse como ser humano. Porque yo estudié una carrera, no significa que yo me realicé en la vida. No. Usted se está realizando a nivel intelectual. Pero es que el ser humano es mucho más. Entonces, lo que yo debo buscar es la realización integral, mía, como ser humano. Yo debo buscar eso. Mi realización como ser humano. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el día en que yo me muera. Porque no interesan los años. A mis 150 años, ¿cómo realizarme hoy? Si yo tengo 190 años, pues ¿cómo realizarme a los 190 años? Entonces, yo estoy llamado, yo estoy llamado a emprender caminos de realización. Y me voy realizando como ser integral. Todo lo que yo emprenda va en procura de qué? De una realización. Esta realización tiene que ver en una o en mayor o en menor grado con la realización de los demás. Ya lo vamos a ver. Entonces, yo emprendo caminos de realización. A nivel afectivo, ustedes y yo estamos llamados a qué? A realizarnos. A nivel afectivo. Usted no está llamado o llamada a qué? A frustrarse en la vida. No. No estamos llamados a eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted se realice en la existencia. Y la realización plena de esa existencia, ¿sabe cómo se llama? Salvación. Esa es la realización plena del ser humano. Llegó a donde salió, de donde salió. Llegó a donde tenía que llegar. Es decir, al cielo. Se realiza intelectualmente. La plenitud de la realización del ser humano es que usted se salve. Esa es la plenitud de la realización. Pero oye, estamos aquí en la tierra. Entonces, ustedes y yo estamos llamados a qué? A realizarnos integralmente. A nivel afectivo, estoy llamado a qué? A realizarme integralmente. Y entonces surge esa, o más bien, yo debo descubrir cuál es el escenario donde debo realizarme. ¿Y por qué todos tenemos que casarnos? ¿Y por qué todos tenemos que vivir solteros? ¿No? Usted psico-afectivamente, ¿a qué funciona? ¿Usted psico-afectivamente da para casarse o no? Pregúntese. Y si usted no da para no casarse, pues ¿para qué se casa? Ahora, yo no me caso por ser egoísta. Porque no encuentro a alguien para darle mi amor. No, yo no me caso por eso. Porque sería egoísta. De una manera egoísta de mi parte. Yo me caso y el Evangelio le dice, mire, es que usted no se casa, consagrese ¿para qué? Para el reino de los cielos. ¿Usted se abstiene del matrimonio no porque usted no encuentre a alguien digno de usted? No. Porque usted descubre que psico-afectivamente no va para eso. Pero tampoco puede ser el tumba locas hay que hace de todo en la existencia. No, tampoco. O la mujer tumba locos que hace de todo en la existencia. No, tampoco es eso. No, porque entonces sería eso un desorden. Psico-afectivo. Y no estaríamos en ruta ¿de qué? De realizarnos a nivel psico-afectivo. Y lo que el Señor está planteando es que usted a nivel psico-afectivo se realice. Se realice. Usted a nivel psico-afectivo se realice. Y como dijo el Papa, ¿y quién en nuestra juventud no cometió errores a nivel afectivo? Pues todos, ustedes y yo. Y como por supuesto cometemos a veces por nuestra falta de experiencia, lo que sea, eso no significa que usted se frustre en la existencia para amar. Usted está llamado ¿qué? A amar. Usted está llamado a amar. Pero lo que quiero decirles es que ustedes y yo desde la experiencia de Dios enrutar la vida y descubrir lo que Dios quiere es que ustedes y yo nos realicemos en la existencia. Nos realicemos en la vida. Ese es, y vuelvo y repito, y la plenitud de la realización de la existencia es que ustedes y yo nos salvemos. Esa es la plenitud. Pero aquí en la tierra que ustedes y yo nos realicemos en la vida. Que no nos frustremos en la existencia. Que crezcamos como seres humanos. Mire, yo les he hablado sobre la creación. En la de Génesis capítulo 1 Dios crea de un caos y organiza organiza del caos y la palabra de Dios ¿qué hace? Organiza dice en el principio en el principio todo era un caos y oscuridad en el abismo y Dios dijo ¿qué hace Dios? Organiza cuando en ustedes y yo tenemos una experiencia personal con Jesús ¿qué hace el Señor? Nos recrea eso es lo que plantea el Evangelio el Evangelio el Nuevo Testamento nos va a hablar de la recreación en Cristo Jesús es decir cómo Jesús organiza nuestra existencia recrea nuestra existencia nos saca a veces del caos en que vivimos ¿y qué? ¿a qué? al orden nos reorganiza digámoslo de esa manera ¿en clave de qué? de amor en clave de amor nos reorganiza nos recrea en clave de amor no en clave de tantas cosas que ustedes y yo a veces escuchamos y decimos y que esta santa dijo y que esto dijo y que aquel pisco desubicado dijo no, no no organiza nuestra vida en función de esas bobadas de por Dios organiza nuestra existencia en clave de qué de amor ¿por qué? la gente dice pero ¿por qué padre? porque el mandamiento de Jesús ¿cuál es? amar este es mi mandamiento en esto conocerán que sois mis discípulos porque se aman como yo los he amado es decir que Jesús organiza determina define la existencia en clave de qué de amor que es la cruz de Jesús dígame que es la cruz de Jesús el amor yo les he repetido hasta la saciedad un texto de San Juan que me parece muy hermoso San Juan 13 habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo Juan 3 16 porque tanto amó Dios al mundo que le entregó su hijo único primero San Juan capítulo 4 versículo 8 quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces el Señor organiza la existencia define la existencia recrea la existencia en clave de qué de amar del amor no en clave no en clave de cualquier desubicado que le dijo a usted que tenía que vestirse de tal manera no, no en clave de esas boas en clave de qué de amar reorganiza recrea la existencia del ser humano nos saca del caos al orden es decir que yo descubro que todas las capacidades que yo tengo que todo lo que yo soy en función de qué de amar de amar la capacidad de la inteligencia que yo tengo en función de qué de amar y cómo yo ayudo y reconstruyo a este ser humano la capacidad psicoafectiva que yo tengo en función de qué de amar y cuando yo entro en una relación de pareja qué debo ser caminemos realicémonos realicémonos mutuamente en clave de qué de amar de amar ahora porque ustedes y yo nos hayamos equivocado en la juventud dimos porque estábamos desubicados psicoafectivamente y se comprometió usted definitivamente eso no funcionó porque pues se equivocó porque usted no fue consciente porque no fue libre y qué tantas cosas pues la iglesia dice hay no hubo matrimonio y por eso es que hay separaciones y anulan el matrimonio porque se define eso hay no hubo sacramento entonces usted no puede realizar su vida pues rehágala no es que el señor Jesús quede pero rehágala desde dónde desde un orden de cosas de su corazón desde un orden de cosas desde esa obra creadora recreadora de Jesús dentro de usted que vuelve y saca del caos al orden y va organizando y va reconstruyendo y va reconstruyendo y va reconstruyendo la vida en clave de qué de amar a eso estamos invitados es decir que el señor me está recreando y yo con mi manera de ser voy creando la existencia voy realizándome y con el otro me voy ¿qué? realizando a eso estamos invitados y por eso podemos decir así esto es toda una vocación un llamado a sentirnos que llamados a que a sentirnos que sirvo para el matrimonio o llamados para sentirnos que que vivo para el celibato un llamado por el uso pito y por qué todo el mundo tiene que casarse antiguamente si decían eso mi hijita casi es el ligero porque que no sabe usted cuando hija aunque eso nunca les tocó a usted gracias a Dios no eso era antiguamente hoy no pero hoy me digo yo no me caso no porque si algo dice no encuentra a alguien a quien amar yo descubro es que psicoafricialmente no funciona entonces como psicoafriciano entonces voy a hacer pues allá hacer disparates no tampoco porque entonces usted caería en un desorden y lo que estoy hablando es de un orden de una manera de obrar del corazón del ser humano pues que el Señor nos ayude porque yo creo que si fuéramos un poquito más conscientes de todo esto creo que no tendríamos pasos en falso y descubriríamos que todo lo que el Señor nos ha regalado todas nuestras capacidades definirlas reorientarlas en clave de que de amar de realización de construir la existencia cuando yo construyo mi existencia la construyo con el otro y cuando el otro construye su existencia me está ayudando a mí a construir mi existencia que nos ayude porque bien falta le hace a este mundo un tricito por supuesto de capacidad de amar es decir de realización si lo tuviéramos claro no había tanta pobreza no habría tanta imaginación nadie dominaría a nadie nadie explotaría a nadie nadie esclavizaría a nadie y todas las injusticias y corrupciones que hemos en este país lo del Padre al Hijo al Espíritu Santo Señor Jesús gracias por tu Eucaristía gracias por tu presencia en nuestros corazones recríanos Señor siempre recríanos el corazón que nuestra vida la determine tu amor y cobremos en amor que emprendamos siempre proyectos que nos realicen proyectos que nos humanicen ayúdanos a no frustrarnos en la vida danos sabiduría para no para no emprender caminos que nos deshumanicen sino que con tu sabiduría Señor optemos por caminos que nos realicen relaciones afectivas que nos realicen que nos reconstruyen como seres humanos bendice este día bendice el trabajo la oficina los negocios los proyectos ayúdanos Señor